En el marco de la inauguración del edificio que alberga dormitorios para elementos de la policía Michoacán que formarán parte de este cuerpo de seguridad en el municipio de Buenavista, el alcalde Lorenzo Barajas hizo algunas declaraciones importantes. La primera aseguró frente al gobernador y principalmente frente a los habitantes de su municipio que está haciendo las cosas de forma correcta, que él no es célula de nadie, que él no forma parte del grupo de nadie, aunque lo embarren y digan lo que digan, él tiene la conciencia tranquila y él es responsable como autoridad de la seguridad en el municipio de Buenavista. Ya saben que en todos lados se cuecen habas y los presidentes municipales no están exentos de cosas, pero yo le he demostrado tanto a mi general como a mi gobernador y a ustedes ciudadanos del municipio de Buenavista que hemos hecho las cosas de una manera correcta, yo no soy otra persona más que el presidente municipal, yo no quiero ser célula de nadie, ni voy a ser célula de nadie, aunque me embarren y me digan, yo soy el presidente municipal y en la constitución me mandata en el artículo 115 que yo soy responsable de la seguridad pública. Yo soy el responsable de la seguridad pública y lo dice con todas sus letras Lorenzo Barajas, que también es muy conveniente que sea así, como agradecimiento ofreció todo su apoyo al gobernador Silvano Aureoles, le dice Buenavista, le agradece y luego hace un compromiso, usted lo escuchará, le dice con una tortilla dura y un puño de sal, yo lo sigo a donde sea, hasta la presidencia de la república, de ser necesario voy con usted gobernador, es Lorenzo Barajas el alcalde de Buenavista. Y que creemos en el señor gobernador, porque el señor gobernador nos ha demostrado su parte humanitaria, que pocos gobernadores muestran cuando llegan a ese espacio tan importante como es la gobernatura del estado. Señor gobernador, Buenavista está con usted, Lorenzo Barajas el alcalde de Buenavista está con usted, y yo con una tortilla dura y un puño de sal lo sigo hasta donde sea y a la carrera política que usted busque y que yo pienso que es la presidencia de la república. Enhorabuena señor. Fíjese nomás la disposición, con una tortilla dura y un puño de sal vamos hasta por la presidencia, hasta ya soy capaz de seguirlo, señor gobernador. Así se expresó Lorenzo Barajas el alcalde de Buenavista.